Lloran, lloran y lloran Lloran que no me quisiste, pero va a estar muy triste Y así que me haces llorar Por ti eres y sin dinero Me acudieron el peor que quiero Y sin dinero nada me doy Y no tengo trono ni reina Ni gloria insieme con uvena Pero soy con el sienso del rey No tengo trono ni reina Y no tengo trono ni reina Y no tengo trono ni reina Y no tengo trono ni reina Una plena y lloran y lloran Y así no me besiste, y no Era brudar y brudar Brudar y brudar Brudar y brudar Cuando despoja de un brudar y lloran De que no hay que llegar el primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y sin palabras te salve No tengo trono ni reina, ni nadie se recomienda, pero si yo no sé, soy el rey.